Fundamental. Así quiso definir el diálogo entre la Unión Europea y Rusia el presidente del Senado español, Pío García Escudero, en su encuentro con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. Insistir mucho en algo que nos parece fundamental desde España y es el mantenimiento del diálogo entre la Unión Europea y las relaciones. Nos parece fundamental que ese diálogo se mantenga independientemente de cómo vaya el proceso de solución de los problemas que existen ahora mismo. Así, también subrayó que pese al delicado momento en las relaciones, sobre todo por las sanciones, España ha mantenido las relaciones económicas con Rusia y que éstas deberían mantenerse e incrementarse. Por su parte, Lavrov recibió al jefe del Senado español recordando que su visita está en la línea de la larga tradición de diálogo político entre Rusia y España, inaugurada por el rey emérito Juan Carlos I. García Escudero también tuvo la oportunidad de visitar el monumento del soldado desconocido, donde se realizó un pequeño acto con la ofrenda de una corona. Lavrov recordó que pronto tendrá lugar la visita a Rusia del ministro de Exteriores español Alfonso Dastis, durante la cual Moscú planteará ampliar la cooperación bilateral en el marco de la ONU, algo en lo que ya se avanzó el año pasado cuando España ejerció de miembro no permanente en su Consejo de Seguridad. Gracias por ver el video.